¡Suscríbete al canal! Bueno, primero un tema ineludible de lo que es esta semana, recién escuchábamos un poco en el resumen sobre el tema de Florencia Peña, de las visitas y más que nada el tema de los colegas tuyos en el Congreso que pareciera que se corrió el piso, que no sé, yo creía que había ya un piso y no se iba a descender al subsuelo como se descendió, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, me parece que es la expresión de una oposición que ha tenido siempre el odio, el ataque irracional, el apelar al pensamiento más bajo, a los peores sentimientos del ciudadano común como una manera de construir adhesión. No tienen proyecto, simplemente tienen un mandato de los sectores dominantes, que lo quieren cumplir a baja tabla, y entonces especímenes como estos que vimos el otro día, haciéndose esas declaraciones que realmente producen rechazo, termina siendo parte de la oferta de ellos. Pero bueno, creo que la inmensa mayoría de los argentinos está por encima, es decir, el retrogrado oscurantista que tiene este diputado, así que en ese sentido confío más en el pueblo que en este tipo de personajes. Hugo, hablando un poco de la oposición y de la oposición a la provincia de Buenos Aires, con las elecciones que se vienen, pareciera que hay una interna fuente fuerte en Juntos, bueno, que se está viendo día a día, algo que no pasaba hace un tiempo realmente, y el otro tema, más que nada, que pareciera que es un deporte realmente lo que están haciendo, que es ver quién más, también demostrarse quién más estuvo más alejado de Mauricio Macri, o quién más se aleja de Mauricio Macri, y parece que nadie apoyó el proyecto político del expresidente. ¿Cómo ves vos este tema? Sí, la verdad que es un poco gracioso ver cómo todos corren, como si fuera la marcha venenosa, ¿no? Así que creo que es una forma de, de alguna manera, reconocer el daño que hicieron. Por supuesto, no se le puede indicar exclusivamente a una persona, que es lo que están tratando de hacer, porque piensan que están jugando el expediente de Mauricio Macri, se resuelve todo para eso. Han hecho un daño enorme al país, lo han empobrecido, han generado crácteres profundos de pobreza y de desigualdad, con una etapa de orgullón que es nada más y nada menos que la venda que hubiese de ahí. Porque si solamente hubiesen dejado pobreza y no la hipoteca que dejara, uno sentiría que es más fácil resolverlo, salir. Pero bueno, no lo van a ocultar atrás de la figura de Mauricio Macri. Y por eso creo que a Vidal se le está haciendo cuesta arriba. Creo que es muy difícil que la gente les crea. Y bueno, que el único responsable ahora es este personaje que tomó distancia del país. Hugo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. Uno de los temas que surgió en cuanto a la cuestión del trabajo, digamos, tiene que ver con esa iniciativa de reducir la jornada laboral. ¿Eso es algo que están impulsando de cara a la próxima conformación del Congreso? ¿Lo ves todavía verde el tema? ¿Cómo lo ves? No, creo que de a poco se va instalando. Entre los compañeros y compañeras del bloque del Frente de Todos, desde hay una mirada no solamente de acompañamiento, hay muchos que van a tomar esto como una iniciativa propia. Incluso hay otras compañeras, Claudia Mechea, de la bancaria que es diputada, que presentó un proyecto más o menos similar al mío. Así que creo que en la Comisión de Trabajo lo vamos a poder discutir e impulsar. Y creo que es un debate que hay que dar a la sociedad para tratar de generar el mayor consenso posible. Es decir, tanta gente que habla de ayornarnos, de modernizarnos, de mirar para adelante. Bueno, acá está una oportunidad. El mundo dejó atrás la jornada de 48 horas, porque bueno, eso fue instituido en el año 1919 como una conquista, que no era otra cosa que las ocho horas y el descanso dominical que pedían los mártires de Picabo en el siglo XIX. Por eso dieron su vida. Lo recordamos el primero de mayo. Entonces me parece que ya está bien. Me parece que ya podemos pensar en que nuestra gente, por lo menos, pueda tener semanalmente ocho horas más para su vida. Este es el proyecto y entiendo que lo vamos a poder aprobar. Yo confío en que vamos a tener un amplio consenso en la sociedad y, por supuesto, creo que vamos a tener después de la elección los votos que hacen falta para no depender de otros aliados. ¿Y cuáles te parece que son los temas principales que tiene, digamos, el oficialismo para mostrar de cara a estas elecciones? Porque la oposición en general, digamos, trata de bloquear todo, digamos, de criticar todo, hablar de que vamos a Venezuela si sumamos más diputados, digamos. ¿Cuáles te parece que el oficialismo tiene que remarcar de cara a las elecciones? Yo creo que lo primero es haber tenido un Estado presente, no un gobierno de ricos para ricos. Y eso significa, por ejemplo, frente a la pandemia, haber pensado en que había que proteger a los que menos tienen, en que había que generar leyes, como fue la de la Ponte Solidario para la Gran Fortuna. Hoy eso está permitiendo la distribución de miles, decenas de miles de becas para los que no quito de la secundaria. Está permitiendo ya el desarrollo de emprendimientos en los barrios que tienen que ver con la colocación de redes flotales, conexiones de agua. Mostrar también que fuimos capaces de impedir que un sistema de salud estriciado significaba concretamente el colapso del sistema sanitario, como vimos con las imágenes trágicas de Ecuador, de Brasil, de muchos países, de Paraguay, gente muy lenta en las calles. Eso no pasó en la Argentina. Y no pasó por casualidad. No pasó porque hubo un Estado presente. Y después creo que sí, hay que plantear la voluntad política de que desde el frente de todas las elecciones de gobierno logremos que los salarios le ganen a la inflación y bajar los precios como dos cometidos que tenemos que encarar ahora. No, no, no para el futuro. Ahora, este año, este año, los salarios tienen que quedar por arriba de la inflación, tiene que crecer el poder de compra de los sectores populares y eso tiene que reactivar la economía. Creo que estamos en el momento de empezar a pensar que si logramos vacunar antes de que esta tercera ola y la variante delta terminen de estar entre nosotros tenemos la posibilidad de resolver esta cuestión prioritaria que es empezar a poner en marcha una economía productiva. Una economía que dependa del empleo y del salario y no de las maniobras especulativas de 4 o 5 vivos que después mandan la plata fuera del país. Hugo Yasky, te agradecemos mucho realmente esta charla, estos minutos un sábado a la mañana en Radio Rebelde y te deseamos suerte en lo que viene. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.